amigos amigos qué tal este es un vídeo muy especial fíjense que estaba me dice un amigo oye hirve sabías tú que en qué año como en el 2008 2009 2008 2009 hicieron una película de furiosos rápidos y furiosos en magdalena a ver me muestra las fotos y él dice que él fue extra de ahí y él tomó las fotos ahí está el bandizo y ahí está es en magdalena entonces por qué en magdalena bueno muy sencillo porque me dice esta persona que supuestamente hicieron que magdalena era como panamá que se suponía que era panamá había muchos extras pues mucho mucho la gente que iba caminando por la calle al momento que están filmando las persecuciones en el palenque en la pelea de gallos también eran extras era era la sensación y todo el mundo quería ser extra me imagino me dices que en ese en esa película todavía sale el actor güero en el ryan el ryan si no si tienes alguna foto de él si tengo esta foto si se iba bajando de una suburban y le alcanzamos mira aquí está él ándale pues ahí están estas son las fotos tú se las tomaste sí ese moreno quién es este se llama lázaro que viene haciendo este este y viene siendo el que mató a michelle supuestamente en la persecución a michelle rodríguez exactamente la méxico americana o no sé dónde será ese bueno entonces esto fue en el dos mil dos mil dos mil ocho mil nueve más o menos que curiosidades no en la ciudad de magdalena cuántas personas de ustedes se hubieran imaginado que en la ciudad de magdalena sonora en méxico habían filmado parte de la película curiosos 4 la 4 no pues que increíble alguna anécdota que te recuerdes cómo los trataban y tenían mucho pegue o cómo estaba la cosa en mirarlo lo fue como que fue la sensación había camiones de estudios universos por donde quiera él andaba a televisora televisa telemax tv azteca y andan reportero de todo y para nosotros fue fue algo algo pero ustedes ustedes vieron acción o sea a no si en la película ya cuando sale al aire en los cines se ve sale magdalena se ve magdalena se ve la iglesia está en esta iglesia fue la la parte donde el vinísel y bryan a raptaron al mafioso braga 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 no sé cómo se llama y este y se lo llevaron le hicieron la persecución por el desierto supuestamente como fueron las calles terrosas de magdalena y no pues qué interesante amigos qué interesante pues ver qué perdón dime aquí en esta parte no está esta puerta aquí es una parte del centro magdalena y aquí adentro estaba el taller de vin diesel fue en el momento en el que vin dice le estaba arreglando un carro y entra este niño y le dice señor señor le dice le hablan por teléfono bien dice sale por esta puerta un teléfono público y es cuando le avisan que michelle está muerta ahí muere michelle rodríguez en la actriz o no no en otra parte no pero en la película esa supuestamente pero yo vi una nueva historia sale ella sí supuestamente la la mataron pero no le lavaron el cerebro y todo en la próxima película sale ella ya de mala bueno ok amigos pues si ven la película rápidos y furiosos 4 pues los de magdalena sonora van a estar orgullosos porque ahí sale su pueblo saludos amigos nos vemos y gracias por compartir estas anécdotas de nada